¿Por qué Marcelo Tinelli está buscando bailarines y bailarinas para el próximo Bailando 2023? Para eso estamos en conversación con Lolo, porque acá dice María Laura, Rosy, pero todos la conocemos como Lolo, y con María Eugenia López-Frugón. ¿Y cómo están, chicas? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están? Lindo tenerlas por acá, y para que nos cuenten un poquitito, ¿qué requisitos fundamentales tiene que tener un bailarín o bailarina para ir este próximo sábado allí al Teatro Independencia? Bueno, primero, encantado de poder hablar con ustedes y de poder hacer esta gran discusión, que la verdad estamos súper contentas, porque muchos se han acoplado a ayudarnos un poco a que la gente venga y que se interese por este casting, estamos muy contentas de ir a Mendoza, porque, como ya dije en otras notas, hemos encontrado en todas las oportunidades que hemos ido, gente muy buena, así que estamos muy ansiosos de ir. El requisito es, obviamente, ser bailarín profesional en lo posible. Profesional no quiere decir que haya tenido que tener otro trabajo, porque quizá no los tuvo, no tiene la experiencia, pero sí tiene el estudio, la información, y sí que sean bailarines dúctiles que puedan ser parte de cualquier disciplina que les propongamos, así que un poco tiene que ver más con eso que con la experiencia. Y, por ejemplo, ¿qué ritmos, porque ya lo tienen un poco pensado, ¿qué ritmos van a estar en este Bailando 20 a 23? Bueno, vamos a ir pasando por muchos ritmos, como ya lo saben, pasamos por ritmos que son más de técnica estilizada, no vamos a hacer danza clásica específicamente, pero sí seguramente vamos a hacer ballroom, vamos a hacer muchos ritmos urbanos, vamos a hacer fusiones, va a ser todo un desafío que lo vamos a ir también determinando a lo largo del año, porque depende de los famosos y de la ductilidad que tengan los famosos para adaptarse a cada ritmo. Esto a lo largo del año es como que van tomando más envión, van aprendiendo, y ahí nos vamos animando a meter cositas más difíciles, pero vamos a transcurrir por todos los ritmos que podamos. Claramente habilidades como bailarines tienen que tener. Ahora, ¿hay algún otro condimento que va a ayudar a que ese casting sea más positivo? Lo que me pongo, cómo voy luqueado o luqueada, ¿algo de eso también suma? Sí, obviamente, o sea, no les decimos específicamente qué, pero sí, obviamente, siempre que... Primero tenés que estar muy cómodo para bailar, porque ya te digo, podemos pasar por varias instancias dentro del certamen, y que te sientas lindo, agradable, para agradarle a otro. Entonces, como nada, estar bien luqueado de cara, de pelo, verse lindo en el espejo, cada uno como necesite, pero sobre todo cómodo para poder bailar. Y además a las chicas, los que les pedimos, que es un requisito aparte, que lleven tacos, porque las queremos ver bailar en tacos en algún momento del casting, a medida que van pasando las instancias de preselección, las queremos ver bailando en tacos. Entonces, van a tener que bailar con tacos. ¿Eso tiene que ver por el certamen en sí mismo, o porque también pueden quedar como bailarinas estables del cuerpo de Marcelo? Con todo tiene que ver, porque van a bailar con tacos sí o sí, en algún momento o en muchos momentos. Por ahí con los ritmos urbanos no van a bailar en tacos, pero sí con todo lo demás. Y el ballroom, por ejemplo, lleva tacos. Claro, fundamental. De todas maneras, algo que nos gustaría que sepan es que no es excluyente para ningún bailarín de ninguna especialidad. Es decir, bailarín clásico, folclórico, el que se acerque, lo vamos a recibir y lo vamos a querer conocer. Lo que pasa es que van a tener que tener esa ductilidad, porque la coreografía que les vamos a marcar va a tener de todo un poco. ¿Euge, vos te formaste acá en Mendoza o en Buenos Aires? No, acá, allá. Me terminé de formar en Buenos Aires, pero yo fui bailarina clásica de Mendoza, con mis maestras que las quiero con el alma, que hasta el día de hoy, y además estuve en el ballet de la Universidad Nacional de Cuyo, me vine acá siendo súper bailarina clásica, y acá me formé en otras danzas, de como jazz, hice mucha comedia musical, pero esa formación sí la hice acá en Buenos Aires. Bueno, reiteremos, día y hora para que vayan y asistan absolutamente todos y todas. Estamos yendo el sábado 10 de junio, de 9 a 16.30. O sea, ese es el horario en que vamos a recibir a todos los bailarines. A partir de las 16.30 no vamos a recibir a más gente, pero sí nos vamos a quedar con los que ya entraron, con los que ya tienen su planilla y los que se presentaron a tiempo. Bueno, nosotros estaremos allí también con las cámaras del 7 para cubrir absolutamente todo lo que pasa en el casting y hasta donde nos dejen pasar, ¿no? Sí, bueno, porque es una instancia donde para los chicos también se ponen nerviosos y demás. Obviamente las cámaras te intimidan además, pero bueno, se van a tener que ir acostumbrando. Bueno, así que son muy bienvenidos si quieren venir a ser parte del casting porque es una instancia muy linda para los bailarines y para toda la gente de Mendoza que quizá nunca ha visto o quizá vea a alguien que conoce. Así que los vamos a recibir. Ahí estamos para ustedes. Me piden que reiteremos requisitos fundamentales de cómo tienen que ir, hombres y mujeres. Bueno, vestidos cómodos para poder bailar, eso es fundamental. Producidos de pelo de cara, que vayan bonitos. Todos, las chicas con zapato de taco, pero lleven zapatillas. Todos tienen que llevar zapatillas. Una cosa que quiero no dejar de agradecer que es a la gente del Teatro Independencia que nos abrió las puertas incondicionalmente. El teatro está precioso, de lo que recuerdo yo. Yo bailaba en el Teatro Independencia. Me imagino, claro. Pero la verdad que en estos últimos años me mandaron fotos y videos y está divino. Está hermoso. Muero de ganas de estar ahí de nuevo. Tiene salas de ensayo. En mi época no había sala de ensayo. No, esa es toda la construcción nueva que tiene una sala fabulosa para la danza, específicamente, con un piso adaptado para eso. Exacto, como el piso, ¿no? Todo divino, divino. Muero por ir allá a verlos. Así que les mando un beso y agradecerles nuevamente. Lolo y Euge, gracias. Gracias por esta comunicación. Ya todo el mundo invitado. Nos veremos el sábado. Bueno, los esperamos. Los esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.